¡Hola, Peques! Estoy aquí otra vez. Hoy tengo un gran amigo mío. ¿A que sabéis quién es? ¡Mirad, mirad! ¡Chachán! ¡Es Pecas! ¡Hola, Pecas! ¡Hola, Josep! Estoy encantadísimo de volver a verte. ¡Y a vosotros, Peques, también! ¡Ja, ja! Es muy amigo mío, Pecas. ¡Lo quiero mucho! ¡Pecas! ¿Cómo estás? Estoy muy contento de verte. Vengo a compartir un regalo que me ha hecho un amigo. Me ha hecho un regalo y lo vamos a sacar aquí, sí. ¡Estoy muy bien, Josep! ¡Estaré encantado de ver a ver qué te han regalado! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirad, mirad! ¡Mira, Pecas! ¡Guau! ¡Son frutas! ¡Y vegetales! ¡Y verduras! ¡Guau! ¡Pecas, ayúdame a abrirlo! ¡Vamos a abrirlo, chicos! ¡A ver qué tenemos! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Guau! ¡Qué bien se abre! Pecas, tú sabes que los plásticos se tienen que tirar en unos contenedores especiales para reciclar. Sí, chicos, tenemos que hacer esto porque es bueno para el medioambiente. Y el cartón va en otro container, en otro contenedor distinto. ¡Sí, tenemos que reciclar! Son frutas y vegetales que están partidos por la mitad. Me tienes que ayudar, Pecas, a hacerlos y a juntarlos. ¡Sí! ¡Mira, Pecas! ¡He encontrado un racimo de uvas! ¡Ja, ja! ¡Es de color morado, mirad, chicos! ¡Es de color morado! ¡Son muy buenas para la salud, las uvas! En España, para fin de año, cuando tocan las campanadas de cambio de año, se comen una uva por cada campanada. Pecas, ¿qué te gusta de aquí? ¡Josep! ¡Me gustan mucho los tomates! ¡Y las mazorcas de maíz también! ¡Ja, ja, ja! Los tomates son de color rojo. ¡Es color rojo! ¡Ja, ja! ¡Son muy buenos para la salud también! ¡Mirad, mirad! ¡Y las mazorcas! ¡Es una mazorca de maíz! ¡Es de color amarillo y verde! ¡Es bueno comerlo hervido, tostado! ¡Se puede comer de muchas maneras! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, chicos! ¡A mí me gusta tomar una naranja o dos exprimidas por la mañana! ¡Mmm! ¡Me las bebo por la mañana! ¡Cada mañana! ¡Chicos! ¡La naranja es de color naranja! ¡Sí, pecas! ¿Lo sabías? ¡Chicos! ¡La naranja es de color naranja! ¡Naranja, naranja! ¡Sí, sí! ¡Sí, chicos! ¡La naranja es naranja! ¡Es increíble! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Esto es un limón! ¡El limón también es bueno para la salud! Tomar un poquito de limón por las mañanas con un poco de agua calentita es fantástico para el cuerpo humano. ¡El limón es amarillo! ¡Y ahora nos queda un pimiento verde! ¡Sí! ¡El pimiento! ¿Sabes cómo me gusta, chicos? ¡Me gusta a la plancha! ¡Sí, al grill! ¡A la barbacoa! ¡Me encanta! ¡Josep! ¡Quiero repasar los colores contigo! ¡Vamos a repasar los colores que tenemos aquí! ¡La naranja, naranja! ¡Naranja, Josep! ¡El limón! ¡El limón amarillo! ¡El pimiento! ¡Verde! ¡El tomate! ¡Rojo! ¡La uva! ¡De color violeta! ¡Y la mazorca! ¡Amarilla! ¡Y verde! ¡Pecas! ¡Aquí tenemos una tabla de cortar y tenemos un cuchillo. Chicos, cuando cojáis los cuchillos tenéis que ir con mucho cuidado. Os podéis cortar un dedo, hacer mucho daño. Tenéis que tener mucha precaución. ¡Cortamos el limón! ¡Guau! ¡Mirad! ¡El limón! ¡Pecas! ¡Ahora la naranja! ¡Vamos a cortarla, chicos! ¡Mirad, mirad! ¡Tenemos una naranja por la mitad! ¡Tomate! ¡Pimiento verde! Chicos, el maíz y el racimo de uvas no lo vamos a cortar. Las uvas las vamos a coger de una en una para comerlas. Y las mazorcas, ¿cómo se comen las mazorcas? ¡Josep! ¡La mazorca! ¡Se come así! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! Chicos, Pecas y yo nos quedamos aquí. Me voy a comer un poco de naranja. ¡Mmm! ¡Qué buena está! Poned en los comentarios la fruta que más os guste. ¡Adiós, amigos! Peques, hola. Sé que os gustan mucho los vídeos. Aquí tenéis cuatro opciones. Mirad, mirad. Este de aquí. O tal vez os guste más este de aquí. O a lo mejor os gusta este de aquí. O a lo mejor este de aquí. Por favor, suscribiros a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!